momentos de total angustia vivieron pacientes y personal médico de la clínica número 2 del seguro social tras el reporte de una mujer que amenazaba con lanzarse el segundo piso al padecer depresión posparto lo que causó una importante movilización por parte de diversas corporaciones donde el heroico cuerpo de boberos de saltillo terminó salvando a la mujer los hechos ocurrieron alrededor de las 7 30 de la noche de este lunes cuando un reporte a través del número de emergencias 911 informaba de un intento de suicidio por parte de una mujer que intentaba tirarse hacia el vacío movilizando de inmediato los cuerpos de auxilio fue hasta el nosocomio que se trasladaron los elementos del cuerpo de bomberos de la estación norte así como también personal de protección civil para empezar las maniobras mientras que elementos de la policía municipal de tránsito y preventiva resguardaron el área y cerraron la vialidad durante más de una hora la mujer que fue identificada como yaqueline de 30 años de edad estuvo en una de las cornizas desde donde amenazó con lanzarse al vacío por lo que elementos de la policía municipal de saltillo y del estado personal médico y civiles intentaron hablar con ella quien finalmente solicitó una escalera para poder salir de la clínica por el exterior de la misma al realizar varios intentos finalmente el teniente de bomberos narciso peña sánchez y posteriormente el paramédico antonio rosas aprovecharon una pequeña distracción de la mujer para sujetarla y luego ingresarla al nosocomio llegamos y había una muchacha al filo del balcón pues decida a lanzarse va se trató de entablar una conversación con ella para poderla apoyar en el lado psicológico pero pues desafortunadamente nunca hubo coherencia en sus palabras este nunca se pudo hablar bien con ella no sé este que pasaba con ella no supimos cuál era el motivo de 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 lo que quería hacer verdad una vez que vimos que no no era posible entablar una conversación con ella decidimos este anclarnos con unas cuerdas y unos arneses y realizar una maniobra muy peligrosa este muy riesgosa en tanto elementos de la unidad de integración familiar unif dialogaron enseguida con la mujer a fin de darle contención emocional y seguimiento a la situación con quien permanecieron por horas para lograr carmarla en este caso como lo pudimos ver pues afortunadamente fue un rescate exitoso en todo momento tuvimos que estar muy tranquilos mantener en todo momento la calma y sobre todo no exaltar a la persona que tenía esta tendencia de aventarse desde el tercer piso con la finalidad pues de evitar una tragedia como lo pudimos hacer esta noche asimismo se informó que la mujer tuvo complicaciones de salud a causa de su parto ya que tras su depresión fue internada por problemas gastrointestinales así como también en la vesícula y el hígado con imágenes de sergio rubio para rsg media 24 7 informó beto treviño 1 y 2 2 2 3 2 3 4